de regreso. Bueno, vamos al comentario de Edi Alcántara, el esperado comentario. Gracias Esteban Delgado, como siempre, como todos los días, escúsenme la humildad. Eh, miren, ahorita yo dije que iba a dedicarme la mayor parte de mi intervención a este tema, y le agradezco a los que me han escrito y me han dicho, porque una vez se no notan la gravedad de lo que tú dices, y yo sé que es muy grave, pero, ¿qué es lo que yo quiero? Que las autoridades de salud que se vayan a instalar a partir del diecisiete, del dieciséis de agosto, inicien un proceso de investigación con relación a la adquisición de las pruebas en la República Dominicana. Ojalá que este sea mi titular del comentario de hoy. Yo estoy pidiendo que las autoridades que se instalarán el dieciséis de agosto, inicien un proceso de investigación de la adquisición de las pruebas en la República Dominicana, y le voy a decir el por qué. Miren, cuando comienza el tema del COVID, aquí se nos designó una comisión, y alguien que fue importado, parece que gestionó que los dueños de un laboratorio privado fueran incluidos en esa comisión. pues resulta que cuando se habilita el laboratorio nacional, que tradicionalmente siempre existía para prueba de de sangre, para prueba de 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 HIV, para prueba de 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 hemograma, para tonterías, para cosas así, después se habilitó antes de que tuviéramos el tema del COVID. Por resulta, le decía ahorita, que hay un equipo tan sofisticado que creo que en América Latina no lo hay, y que me desmientan las autoridades de salud pública. Y ese equipo tenía una serie de complementos que se lo entregaron al país, y ese funcionario jovencito, y ese importado que trajeron para esa comisión, lo donaron a una institución privada. Yo lo dije ahorita, ¿Verdad? Pero déjenme decirle dónde está el tema. Se convocó, y y debo decir, que algunos de esos miembros de la comisión están procurando ser parte de esa comisión, o de la comisión nueva que se va a instalar a partir del 16 de agosto. Y yo espero que que se analice muy bien el tema. Que se han puesto al servicio. Miren esto. Y uno hace todo este tipo de cosas, porque, por lo menos como uno viene de muy abajo, y a uno lo criaron con sensibilidad. Uno sabe lo que ir a un hospital, como me llevaban a mí, a tener que hacer una fila, y me daban un tiquecito para hacer turno. No sé si ustedes tuvieron que ir cuando tenían parásito y mancha en la cara y cosas que tenían que hacer. A mí me pasó como a todos los pobres de este país. Y había que hacer un turnito. Y a veces echaba el día entero, tú con tu mamá haciendo una fila. Y después te daban el turno, el médico te atendía, que eran eficientísimos, igual que ahora, porque los médicos son los dioses aquí. Tengo mi diferencia con muchos de ellos cuando protestan y cosas y que le suspenden la salud a los desposeídos de este país. Pero entiendo que si hay algo que se parece al Dios Todopoderoso en la tierra, es un médico, que le devuelve la salud y la vida a todo el que está a punto de perderlo, está afectado o quebrantado de salud y puede perder la vida. Hay que agradecerle siempre. Pero, uno a veces quiere aparentar más honesto de la cuenta. Y por eso le decía ahorita, cuando uno hace este tipo de señalamiento, el que no está dispuesto a aceptarlo, si tiene algo que decir de quien lo está denunciando, pues que lo diga. En este caso soy yo. Miren esto. ¿Qué pasó? Que cuando van a darle uso al aparato que le va a hacer la prueba a los pobres en el Laboratorio Nacional, se determina que un solo importador iba a tener el monopolio de suplir los utensilios y los reactivos para utilizar esos aparatos para la prueba PCR. Pues resulta que cuando se reúnen las autoridades de salud, él dice que no tiene la capacidad de entregar quinienta, más de quinienta pruebas por día. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Más de quinienta pruebas por día. Que no tiene la capacidad para hacerlo. Pero ahí se le iban a hacer las pruebas a los pobres con cero peso. Con una reunión que se dio en Palacio. Entonces estaba el que tiene el monopolio de la comercialización de esos reactivos. Y en definitiva ya estaba involucrado el importado con los dueños del laboratorio privado. ¿Y ustedes saben qué pasa? Que entonces él sí puede traer cantidades suficientes para venderle el setenta por ciento de los reactivos a ese laboratorio privado. Del cien por ciento que se trae y al laboratorio nacional solamente el que tiene el monopolio de la comercialización solamente le facilita un diez por ciento. ¿Por qué? Bueno, porque el gran negocio es que tú tengas que acudir a un laboratorio privado a hacértelo por cinco mil quinientos pesos. Y no que se lo hagan al infeliz por cero peso. Y después que ese laboratorio privado lo involucran para hacer prueba junto con el laboratorio nacional porque muchas estadios lo presionaron y tuvieron que involucrar los otros laboratorios de prestigio que están manejando el diez por ciento cada uno de lo que suple ese laboratorio o ese o ese suplidor. Eso ha hecho que haya habido confrontación entre gentes, personas que le han donado los reactivos, las pruebas y gentilmente como una compañía, una amiga que yo conozco, dijo no, ¿para qué no puede estar el laboratorio nacional sin prueba? Y le donó tres mil al laboratorio nacional y recibió el insulto de esos funcionarios porque no quieren que se la den porque si el laboratorio nacional no tiene, su laboratorio privado vende. Oiga, la gravedad de lo que yo estoy diciendo. Y uno lo dice con cierta responsabilidad. Porque lo que están involucrados en eso, uno lo sabe. ¿Y qué es lo que uno quiere? Para no alarmar a la población y tampoco generar cierto pánico. Decirle que uno lo sabe. Y que quisiéramos que las nuevas autoridades que vienen, que para mí tienen la encomienda de hacer un trabajo honesto y transparente a tal estremo de que ayer se publicó publicó Luis Abinader que las compras iban a ser por recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y habló de qué manera se iban a adquirir los utensilios para para enfrentar el COVID-19. Habló de la transparencia para eso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno quiere? Reitero. Que se haga una investigación después del 16 de agosto. Y si quieren los datos completos, yo se los doy. Y si quieren la prueba, yo se la doy. Y si quiere que le diga de dónde salió la información, también se lo doy. Porque ahora la información yo la obtuve de alguien que no puede decir nada hasta el 16 de agosto. De alguien que no puede decir nada hasta el 16 de agosto. Que no es capaz de ponerme a decir lo que no es, ni entregarme pruebas, que no son porque él sabe que yo digo entonces. Que me da, tiene que ser con la verdad. Entonces, se está jugando al gran negocio con la salud de este país. Con la salud del pueblo dominicano. Y uno no puede permitir eso. Con esto no voy a señalar, a cuestionar, a decir tú lo hiciste, no lo hiciste. No, yo tengo la información. Mientras veníamos diciendo todos los días, señores, el Laboratorio Nacional, ¿por qué no le están dando pruebas suficientes? No lo están supliendo con la cantidad necesaria de acuerdo a la demanda de los pobres infelices de este país. ¿Por qué? Porque la mayoría, el único suplidor de esos reactivos, de esas pruebas, le está comercializando el 70% a un laboratorio privado. Que me desmientan. Que me desmientan. Que no hablo más. ¿Y usted cree que eso se puede permitir una vagabundería como eso? Eso no se puede permitir, señores. Pueblo dominicano. Aquí hay empresarios en este país que lo que menos quieren es que este contagio continúe tan en demasía como ahora para que su comercio no se le caiga, para que su empresa no se le caiga. Y lo que tienen que procurar, igual que nosotros, es que se maneje todo con transparencia, que no le van a perdonar eso a los que están haciendo negocio con esas cosas. Y se mueren 20, se mueren 15. ¿Tiene algún responsable? Bueno. Uno mismo por irresponsabilidad, pero también aquellos que están jugando a hacer negocio con eso. Yo pido una investigación a partir del próximo 16 de agosto. Y si necesitan algunos datos, con mucho gusto se las daría a las nuevas autoridades del país. Y si el procurador que se instala necesita hacer algo, también le entrego las pruebas que tengo. Si hay que perseguir a quienes pudieran estar detrás de todo eso que yo estoy diciendo que es verdad. Porque tengo los nombres de todos, tengo los organigrama. Y debo decir algo de Chanel Rosa. Chupani. Quisieron involucrarlo en eso y se salió. Quisieron involucrarlo y se echó a un lado para que no lo involucraran en eso. Y tengo la prueba y tengo los datos de las discusiones que se dieron en Palacio. Tengo la información. De manera que quiero terminar, porque eso me da tanta rabia, que vuelvo y reitero, gracias a Dios, que yo no soy independiente y no estoy en la lista de ser procurador. Y a ellos también, que le den la gracia al Dios Todopoderoso y se hinquen de rodillas, de que yo no, yo soy ineligible. Para, para yo ser parte del entramado o del tinglado del ministerio público. Porque con todos los datos que yo tengo, el que lo, el que quiera hacer un trabajo de verdad, tiene mucho de dónde cortar o por dónde cortar. Pero con la salud de un pueblo, ese Dios Todopoderoso que no está mirando, el que cree en Dios, tendrá que cobrársela de cualquier forma. Franci, llévame ya. ¡Gracias!